Una controvertida situación se vivió en la gobernación de Iquique cuando dirigentes sociales protestaron porque se les habría negado el acceso, aparentemente, por no estar agendados. Su cometido era solicitar permiso para una marcha ciudadana el lunes próximo. La marcha en cuestión sería por la falta de seguridad y el incremento de la delincuencia. Quiero aclarar el tema de que los tenían las puertas cerradas para adentrar solamente a llenar un formulario para pedir un permiso de la marcha. Quiero aclarar también que para el próximo lunes estamos convocando a la marcha ciudadana por todos los graves problemas que tenemos en nuestra región. El permiso se los citó, pero les vamos a aclarar, con permiso, sin permiso, los ciudadanos van a salir a la calle a reclamar nuestros derechos. Esa es la parte medular a la que la autoridad hizo referencia luego de dialogar con los dirigentes. Vamos a analizar qué sucedió con ese hecho puntual, pero acá normalmente todas las solicitudes se recepcionan en la gobernación provincial, se analizan y la mayoría de aquellas se autorizan. Así es que la verdad es que yo creo que más allá de que se les haya o no negado el acceso a estos recintos, a estas reparticiones públicas, me parece más bien, digamos, una situación que no corresponde. La autoridad hace referencia también al ingreso al gabinete de la gobernación. Se hizo ingreso a dependencias de la gobernación sin ninguna persona o sin la presencia del gobernador, entonces a su despacho. Entonces eso yo creo que es grave y no contribuye mucho a mejorar por una parte la calidad de la política y segundo tampoco contribuye a construir una sociedad diferente. Los dirigentes fueron acompañados en su ingreso al edificio por el Ceremi Francisco Prieto y el consejero Isidoro Saavedra. Soy guiqueño, soy bienes dirigente, soy conocido y venimos justo entrando a la intendencia y nos cierra las puertas, dice que no estábamos autorizados a entrar nosotros, siendo que veníamos como 10 dirigentes, me han invitado y todo, y bueno, nosotros estamos haciendo un llamado a toda la gente por las circunstancias que están pasando acá en la región, referente a la delincuencia. Y lo que más me molesta, lo que más me molesta, y por eso que estamos haciendo un llamado, porque ya está bueno que nosotros como dirigentes o es dirigente y todo, sigamos permitiendo que lo estén colocando autoridades incompetentes. Todos los dirigentes hacemos un llamado, ¿ya? Y es para el día lunes, al mediodía, en Vivar con Bulnes, y el tema es contra la inseguridad que tenemos en nuestra región, ¿ya? El lamentable caso de la niña muerta ahí en el zigzag, hay otros tipos que han sido baleados, los robos de vehículos que son todos los días, una falta de seguridad enorme que no se había visto en nuestra región. Cuando se calmaron los ánimos, los dirigentes dijeron que ya no bastan las protestas por redes sociales y que es el momento de manifestarse en la calle. Dicho aquello, lo iban aquí a pedirle un permiso. ¡Eso no va a venir a Vivar con Dios!